Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Castelán de Hernández. Yo soy Raúl Peñalosa Sánchez. Y yo soy Julio César. Somos de la carrera de Licenciatura de Administración del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo y vamos a hablar acerca de la paz. La paz, más que un valor, es un sentir emocional que nosotros podemos experimentar como personas. No solamente podemos transmitírselo a nuestra familia, a nuestros amigos, sino también a nuestros compañeros de trabajo. Como sabemos, la paz nos ha ayudado a resolver muchos conflictos entre los cuales ha ayudado también a los países que están en guerra. Los diferentes problemas que hay son la violencia, la drogadicción, el alcoholismo, entre otros. Si dejamos a un lado el odio, el rencor, la venganza, la envidia y los instituimos por amor, confianza, respeto hacia los demás, entraremos en un mundo lleno de paz y alegría. Agradecemos mucho su atención en este video y esperemos que les haya gustado este episodio. Sin antes mencionar que practiquen la paz.